¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Habrá igualdad para todos. Esa es la verdadera cara que debe mostrar una sociedad con seres superiores. ¿Qué? ¡Eso no es más que un ideal egoísta! ¡Deja de gilipollazas! ¡En mi nuevo mundo no hay lugar para los débiles! Por eso seréis exterminados. ¿Qué? ¡Piensa! ¿Quién haría el mate de esta situación? ¡Esto no puede acabar de este modo! ¡Piensa! ¡Vamos! ¡Me niego a perdar! ¡Piensa en algo! ¡Deku! ¡Deku! ¡Vamos, Deku! ¡No podéis mentiros! Así que ahí estabas. ¡Got-chan! ¡Aún hay una forma! ¡Sólo una forma de conseguirlo! ¡Midon es una antorcha heredada de antiguos portadores! ¡El verdadero origen de la fuerza! ¡Yo heredé! ¡Eso! ¡Got-chan! Tienes razón. ¡Los héroes tenemos mucho que proteger! ¡Por eso mismo no perderemos! ¡Los héroes siempre logran superar todos los peligros y las adversidades! ¡Una forma de salvar a ambos! ¡Una forma de avanzar! ¡Sólo hay una forma para ello! ¡No estás solo! ¡Sin duda! ¿Qué ocurre? ¿Ahora que hemos hecho esto, podrás seguir usándolo? Ni idea. Pero... Después de recibirlo de All Might, él pudo seguir usándolo para proteger a todo el mundo. ¿Qué es lo que habéis hecho? ¡Ahora hay dos jugadores! ¡Ahora hay dos jugadores! ¡Los salvaremos y venceremos! ¡Venceremos y los salvaremos! ¡No vais a poder contra mí! ¡No! No... ¡Qué más por nada! Ya sabes que con esto, tu sueño se irá a la mierda. Da igual. ¡No hay otra opción! Además, seguro que All Might no tendrá nada en contra de que tú seas el que lo reciba. ¡Eres el único que comparte nuestro secreto y le admiras! ¡Si vas a ser tú quien herede su antorcha, ¡todo estará bien! ¡Mirad! ¿Lo habéis visto? ¡All Might mola muchísimo! ¡Es un héroe súper guay! ¡Sin importar en qué aprieto esté! ¡Al final siempre gana! ¡Tenemos que avanzar! ¡Salva a la gente! ¡Siempre con una sonrisa! ¡Para así salvarnos a todos! ¡Este será vuestro fin! ¡Dios! ¡Siempre con una sonrisa! ¡La sonrisa! ¡No viva, lucharemos hasta olvidar! ¡Esto es fácil de poder! ¡Esto es gracias a tu gran corazón! Recuerda que será algo natural ¿Qué es esto? ¿Cómo habéis conseguido esa fuerza? No me vais a impedir que logre cumplir mi sueño ¡Vamos, coche! ¡A mí no me des ninguna orden! ¡Desaparecer! 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 ¡Gracias!